Todos a bailar sacando el sombrerito y dando la vuelta Rr, rrr, rrr, rrrr, jejeje Ramírmio Juntero A ver cómo se baila, cómo El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Sacando el sombrerito, sacando el sombrerito Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Alzando el sombrerito, alzando el sombrerito Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Música El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Cogiendo la pareja, cogiendo la pareja Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Música El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Pegándose un abracito, pegándose un abracito Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Música El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Alzando el sombrerito, alzando el sombrerito Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y seguimos bailando, seguimos bailando Música Ramiro Montero El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Pegándose un abracito, pegándose un abracito Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Música 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 Música